¿Cuántos creen que el Dios de lo imposible está aquí? Yo no sé cuántos sienten al Eterno que está aquí en este día Yo no sé si usted lo siente, pero yo sí lo siento Hay alguien que lo sienta aquí en este día Y a su nombre, y a su iglesia Tome su Biblia Mi alma te alaba Zacarías Capítulo 4 Zacarías Algo grande Dios hará aquí en este lugar Él está aquí Zacarías Capítulo 4 Si lo va encontrando, se pone en pie Dígale a su hermano que está a su lado, cómprate una Biblia Dígale al que está del otro lado, cara de limón sonríe, Cristo te ama Mire que hay hermanos que pareciera que lo bautizaron en vinagre Más la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Dígale a su hermano te amo Dígaselo, dígaselo, en el Señor sí No le vayan a cobrar la palabra afuera Mire que hay de todo en la viña Zacarías capítulo 4, versículo 6 Perdón, capítulo 4, versículo 1 Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó Como un hombre que he despertado de su sueño Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado He aquí un candelero, un candelabro todo de oro Con un depósito encima Y sus siete lámparas encima del candelabro Y siete tubos para las lámparas que están encima de él Junto a él dos olivos El uno a la derecha del depósito Y el otro a su izquierda Proseguí y hablé diciendo Aquel ángel que hablaba conmigo ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿No sabéis qué es esto? Y le dije, no, Señor mío Entonces respondió y me habló diciendo Esta es la palabra de Jehová Zorobabel Que dice, no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Cuántos creen a esta palabra? Y a su nombre Tome su asiento, hermano Yo no sé cuántos creen que estamos en un tiempo de crisis Estamos en un tiempo difícil En un tiempo donde la iglesia necesita Escuchar un mensaje, hermano querido Y no un mensaje que conmueva nuestras emociones solamente Sino mensajes que traigan cambio a nuestros pensamientos A nuestra manera de vivir A nuestra manera de ser Antes de llegar, hermano, a este lugar Dios me daba este mensaje Y me decía el Señor Voy a traer un despertar sobre la iglesia El Señor me ha venido hablando Hace más de un mes acerca de esto Y todos los mensajes que he ido predicando Tanto dentro de Santiago como fuera de Santiago Dios me ha dicho Dile a mi pueblo Que viene un despertar de mi espíritu Sobre la iglesia en Chile Yo no sé cuántos creen a esta palabra, hermano Estamos en un tiempo en el cual La crisis económica, espiritual y política Está trayendo, hermano querido Una deficiencia tan grande en la iglesia de Cristo Y hemos visto como la iglesia está menguando Tremendamente Yo le contaba al pastor Que entre el año 2020, 2021 Más de 600 iglesias en Chile se han cerrado Pastores murieron Obispos murieron Grandes ministerios se cerraron Templo en todo el país Se cerraron, hermano, completamente Y por causa de cerrarse los templos Las ovejas quedaron dispersas Por diferentes lugares Hay gente que se quedó en la casa Nunca más volvió a la iglesia Hay personas que murieron Y se fueron sin Cristo Cuántos pastores que decían Que el COVID no le iba a tocar Y hoy día están debajo de tierra Y hay un pueblo, hermano Corriendo de allá para acá Sin pastor Es un tiempo de crisis Donde uno diría ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo? ¿Y en qué momento Dios va a despertar a su pueblo? Hemos visto como la política Ha entrado con violencia, hermano A través del poder diabólico Y de la brujería Para poder, hermano Traer destrucción sobre la nación chilena Yo que llevo años, hermano Estudiando sobre la liberación Y la guerra espiritual Me he dado cuenta Como el diablo ha entrado Con violencia a Chile Y en este año Más que nunca hemos visto Como el poder de la brujería Y de la hechicería Ha entrado con más fuerza que nunca Para destruir la iglesia de Cristo Entienda que esto no es en contra de la economía Esto no es en contra, hermano De la derecha y la izquierda Lo que está pasando Es que son dos reinos Que están peleando en el mundo espiritual El mismo diablo Con el poder de Dios Pero algo tengo que decirle Que si Dios está en silencio Es porque en cualquier momento Va a venir un despertar del espíritu Sobre la iglesia Y vamos a ver A Dios obrando milagro En esta nación Cuando dicen amén Es tremendo lo que está pasando Porque en Chile Estamos viendo Como el diablo está entrando Con más fuerza que nunca Y yo le decía al Señor El otro día en la oración Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? El Señor me decía No temas Yo voy a traer un despertar Sobre el pueblo de Cristo Yo le dije Señor, ¿pero qué va a pasar? Me dijo el Señor Va a pasar algo tremendo Y hoy día yo no vengo A profetizarle bendiciones Ni tampoco vengo A hablarle cosas Hermano querido Que van a endulzar su oído Hoy día vengo Como profeta de Dios A decirle a través De las redes sociales A los que me están escuchando Y a los que están aquí Que muchos templos más Se van a cerrar aquí en Chile Muchas iglesias Se van a cerrar aquí En esta nación Muchos pastores Van a morir aún Y no vengo a hablarle Palabra blanda Y sé que esto no saca amén Pero es necesario ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo Que él está cansado De templos que dicen Que tienen nombre De que vive Pero está muerto Alabado sea su nombre ¿Sabe quién va a prevalecer? Las iglesias que aman La presencia del Espíritu Santo Alabado sea su nombre Hoy día yo le recomiendo Que comience a creer En lo sobrenatural Hoy día le recomiendo Que comience a activar su fe Hoy día le recomiendo Que comience usted A creer en lo imposible Porque hoy día Hay muchos que están Encuadrando al Espíritu Santo Pero benditos Son los templos Que abren las puertas Para que entre El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Y yo sé que en esta noche El Señor está aquí Cuánto aman La presencia de Dios Aleluya Y el Señor me dijo A través de los pequeños De mis siervos Que aman mi presencia Yo voy a desatar Una unción poderosa Sobre esta nación Yo le dije Pero en tiempo de crisis En tiempo de persecución Si me dijo Dios Porque en los momentos De crisis en la Biblia Fue cuando Dios Más se glorificó Porque donde abundó El pecado Sobreabundó la gracia Cuánto están preparados Para ese tiempo Que viene Yo no sé cuántos Soldados y guerreros De Cristo Hay aquí en esta noche Zacarías nos habla Acerca de un momento Hermano En el cual el pueblo judío Estaba experimentando El exilio de Babilonia Cristo vive El rey Siro de Persia Permitió Que 50 mil de ellos Regresaran a Jerusalén Y reconstruyeran el templo Bajo hermano El gobernador de aquel tiempo Que era Zoro Babel Y el Señor hermano Comienza a instar al pueblo Para reconstruir el templo En un tiempo de crisis En un tiempo hermano De mucha persecución Dios comienza a hablar hermano Al pueblo Y a decirle Llegó la hora De reconstruir el templo Más de 15 años Habían pasado Y todos estaban desanimados Todos estaban cansados Nadie creía Aleluya Que se iba a reconstruir el templo Pero algo tengo que decirle Con uno que le crea Dios tiene poder Para hacer milagros ¿Cuánto dicen amén? En este tiempo Dios levanta a Zacarías Un profeta de Dios Y le entrega varias visiones Para con el pueblo Y en medio de la construcción Del templo Se levantan opositores Que estaban desanimando El trabajo Y paralizando la obra Hermanos De aquel tiempo En el capítulo 4 De Zacarías Habla de una visión Que recibe Zacarías De dos olivos Y el candelero De oro Era un tiempo Terrible Era un tiempo Donde estaban Muchas voces Hablando Como hoy día En estos tiempos Hay muchos Que han dicho La iglesia Se van a cerrar Hay muchos Que han dicho Los templos Ya van a desaparecer El cristianismo Va a desaparecer Quieren sacar La voz de Dios De los concilios Quieren sacar La voz de Dios Del senado Aleluya Quieren sacar La voz de Dios En la política Pero sabe Que podrán sacarlo De los grandes élites De la política Pero Dios Sigue siendo Dios Alabado sea su nombre Cuantos creen Que Dios Está aquí En este día El olivo Representa A Zoro Babel Y a Josué Habían dos olivos Representa A sus siervos Oh gloria A su nombre El aceite Que descendía Del olivo Representa La presencia De Dios Y el candelero Representa Al pueblo Está aquí La iglesia Dios Lo que le estaba Diciendo A través De esta visión Que le estaba Entregando A Zacarías Al pueblo Le estaba diciendo Que Dios Sustentaría A su pueblo En medio De la crisis Que estaban Viviendo Yo no sé Cuantos creen Que vamos a ser Sustentados Por Dios Dígale a su hermano No temas La crisis Que va a venir Económica Aquí a Chile Porque muchos Hermanos Votan Por los bonos Muchos votan Por esto Nosotros no votamos Por eso Votamos por el criterio Cristiano A nosotros No nos mueve La plata Estamos sembrando En el cielo Alabado sea su nombre Quizá hay algunos Que no les va a gustar El mensaje Pero tiene que entender Que estamos en tiempos De decisiones O somos de Dios O somos del diablo O servimos a Cristo O servimos al diablo Pero es tiempo De tomar decisiones Es hora de pararse En la brecha Ya basta de estar Sentado en la silla Atemorizado Sentado Sin hacer nada Ha llegado la hora De un despertar En los hijos de Jehová Y aunque nos quieran callar Levantaremos la voz Para decir que Cristo vive Sana, libera, restaura Y que Él no está muerto Él sigue vigente En este año 2012 Dios sigue vigente Para mostrar su gloria ¿Cuántos creen Que Cristo está aquí? La Biblia dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Urrabaseyala y asoma Y a su nombre Mi alma te alaba Dios va a sustentar A su pueblo Los olivos representan Hermano A Sorobabel Representa a su siervo Iglesia de Cristo Sorobabel y Josué Estaban ahí por delante Aleluya Y el candelero Representa al pueblo El aceite Representa Hermano querido Al Espíritu Santo De Dios ¿Por qué le hablo esto? Porque para que haya Descendiente Para que descienda El poder de Dios Perdón Tienen que haber Dos varones O más de uno Tres o cuatro Necesitamos a los olivos Que se levanten Para que el pueblo Sea sustentado ¿Sabe? Perdóneme lo que le voy a predicar Pero lo siento en el Espíritu Porque sé que hay gente Que me está oyendo Por las redes sociales Mientras no se levanten Josué Mientras no se levanten Sorobabel Aleluya Que sean olivos Que estén llenos Del Espíritu Santo Las iglesias Seguirán secas ¿Sabe por qué están secas? Porque no hay olivos Hay gente seca Hay hombres En los altares Que están muertos Hay pastores Que están secos Hay iglesias Que están muertas Y necesitamos Que se levanten Los olivos Para que el pueblo Sea sustentado Con el aceite Del poder Del Espíritu Santo Yo no sé Pero usted no puede estar Hermanos queridos En el lugar Donde está Y se queda Un olivo seco No puede dar nada Por eso que los cántaros De muchos Están secos Porque hoy día Van a los cultos Y les gusta Danzar Y profetizar ¿Y qué pasa Con la palabra? ¿Qué pasa Con el mensaje De Dios? La gente Ama las danzas Y la profecía Pero esta Es la que Redargulle La que exhorta La que sana La que libera Muchos han echado Fuera El Espíritu Santo Y se lo están Metiendo al bolsillo Y para que el pueblo Se ha sustentado Y los candeleros Se han sustentado Tiene que haber aceite Sin aceite Se seca Dígale a tu hermano Que está a tu lado Y Dios te va a resucitar Dígale hoy día Tu lámpara Va a encender Yo no sé cuántas lámparas Hay aquí en este lugar Hoy día Hay alguna lámpara Hay muy pocas Cuántas lámparas Hay aquí en este día Y hay lámparas Que se están secando ¿Sabe? Y necesitamos En este tiempo Levantar una iglesia Llena de poder Una iglesia En la guerra Del Espíritu Una iglesia Que se meta En la batalla Del Espíritu ¿Sabe? Que usted no puede Estar sentado En la silla Simplemente cantando Gloria a Dios Aleluya Mientras que el mundo Hermano querido Está sufriendo El diablo Está ganando partido ¿Sabe por qué El diablo nos odia? Porque estamos metiéndonos En la guerra Del Espíritu Y el diablo Ata Y vamos desatando El diablo enfermo Y nosotros sanamos El diablo Aleluya Pone tropiezo Y sacamos las piedras Porque estamos De la parte vencedora Cristo es con nosotros Si Él es con nosotros ¿Quién será contra nosotros? No tengan miedo Dios levantará guerrero En estos tiempos Gente de guerra Gente valiente Que no va a tener miedo A Satanás Aquí está el ejército De Cristo Cuánto valiente Y valiente De Cristo Hay aquí En esta noche No tengas temor El diablo Tendrá que escuchar Que hay una iglesia Que le va a pisar la cabeza Alabado sea su nombre Cuánto guerrero De Jehová Hay aquí En esta noche Hay yo siento A Cristo Habrá alguien Que alabe La gloria De Jehová Aquí El Señor me hablaba Hermano Y me decía Emanuel Necesitas Hablar del despertar Y muy poco Hermanos Van a entrar en esto Pero los que creen Verán la gloria De Dios Yo no sé Cuántos creen Que vamos a ver La gloria de Dios Y yo le dije Señor Pero como Muchos dicen Que no hay avivamiento Antes del rapto De la iglesia Muchos dicen Es que no pueda Vibrar avivamiento Viene todo peor Viene algo peor Viene todo mal Y yo me rehúso A que la iglesia Se vaya en silencio Sabe que lo que le vengo A decir hoy día La iglesia nació En un avivamiento En el Pentecostés Y la iglesia Se va a ir En un avivamiento Hay poder en Cristo No nos vamos A ir en silencio Antes que nos marchemos El diablo sabrá Que hubo una iglesia Llena de poder Alabado sea su nombre Antes que nos marchemos El diablo sabrá Que hay una iglesia Llena del poder Del Espíritu Santo Pero no nos vamos A ir en silencio Vamos a ir en victoria Caminando hacia el cielo Diciendo que con Cristo Somos más que vencedores Ay yo siento Al Espíritu Santo Aleluya Hoy día Dios va a llenar Lámparas aquí en este lugar Aquí hay lámparas Que están vacías Aquí hay lámparas Que están secas Aquí hay predicadores Aquí hay coristas Aquí hay profetas Aquí hay atalayas Que están secos Pero hoy día No vas a salir Como llegaste Si llegaste triste Saldrás saltando De alegría Si llegaste enfermo Hoy día te va a ir sano Si llegaste atado Hoy se rompen las cadenas ¿Cuántos creen Que el Dios Que rompe cadenas Está aquí En esta noche? Alabe, alabe un momento A Dios Hay poder, hay poder De Dios aquí En esta noche Mire Antes de llegar acá Y viajé a Chiloé Porque el Señor La orden que me dio Me dijo Emanuel Va a tener que subir A los cerros Va a tener que ir A hacer guerra espiritual Va a tener que ir A despactar Lo que los brujos Han pactado En los cerros de Chile Yo le dije Eme aquí Señor Muchos me dicen Emanuel está loco Este está piteado Me dicen algunos Este le faltan palos Para el puente Yo le digo Si estoy loco Loco por el eterno Alabado sea su nombre Y desde hace un año Que estamos subiendo Algunos cerros Dios me dio La oportunidad Hermanos De llegar a Temuco Que el Señor Les bendiga Allá en Temuco Agarré unos locos Del espíritu Le dije Ustedes están dispuestos A pelear la batalla Me dijeron si Yo le dije Vamos a ir a las 3 de la mañana A orar al cerro Que está pactado Por los machos De esta nación Aleluya Había un lonco Los loncos Son como los capitanes De los machis Había un lonco Que es el lonco Más reconocido Uno de los brujos Más poderosos De allá de Temuco Él efectivamente Confesó a su hermana Que es cristiana Que llegó a la campaña Donde estábamos predicando Con la hermana Gladys Me acuerdo ese día En Cholchol Y ella nos dijo Efectivamente Lo que usted predica Es real Mi hermano Ha pactado Todos los cerros De Temuco Están todos los cerros Tomados por los machis Han pactado Con demonios territoriales Y han decretado Que esta tierra Es tierra de brujos Tierra de hechiceros Han traído destrucción Han traído suicidio Han pactado con la muerte Para traer droga Violencia y alcoholismo Yo le dije Pero sabe El tiempo está terminando Dígale a su hermano Que no le tengo miedo Vamos a subir Y vamos a despactar Lo que ellos pactaron En el nombre de Jesús De Nazaret A las 3 de la mañana Subimos los locos Del espíritu Un grupo de hermanos Y nos fuimos al cerro Al cerro más alto Que había en aquel lugar De Temuco Y comenzamos a extender Las manos Y comenzamos a orar Y yo dije Padre en el nombre de Jesús Yo sé que aquí no vengo Con espada Ni con ejército Más yo vengo Con el poder De tu espíritu santo Y hoy día activo Los ángeles de guerra Que vengan a este cerro Aten los demonios Que han estado aquí Entronados por muchos años Que en los átiles Yo en fuera al abismo Sin retorno Y yo declaro Que este cerro Es propiedad privada De Jesucristo Y que no se hace Más brujería En este lugar ¿Sabe qué? El Señor me dijo Vendrá un avivamiento Sobre el sur de Chile Y lo más tremendo Que después de que oramos Está viniendo un despertar Sobre Temuco Alabado sea su nombre La última campaña que fui La gente hacía fila Para poder entrar A escuchar el mensaje Ustedes no se han visto El video allá en mi pueblo Pero fue un tremendo Mover del Espíritu Santo Porque entienda bien Estamos en la guerra Y hay que pelear la batalla Abre tu boca Y profetiza Hijo de hombre Los huesos secos vivirán No tengas miedo Abre tu boca Y profetiza Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tu familia Los huesos secos vivirán Hay poder en Cristo Y a su nombre Ay mi alma te alaba Yo siento al Espíritu Santo El Señor me dijo Emanuel vas a tener que ver Con tus ojos Para si usted no sabe Yo a los dos años Se separaron mis papás Cuando yo tenía dos años Yo creé una rabia tan grande Contra Dios Contra la iglesia Que intenté tres veces Suicidarme Y quitarme la vida Porque mis padres Se separaron Me acuerdo que La penúltima vez Que intenté suicidarme Fue para el día De San Juan Y me acuerdo Que decían hermano Que para el día De San Juan Ponía un espejo Un lavatorio con agua Y ponía dos velas Invocaba al diablo Y el diablo aparecía Yo lo hice Yo me saqué sangre hermano Para poder invocar la guija Nosotros movíamos la guija Mi prima hermano Leía el tarot Leía las cartas Hoy día es cristiana Gracias al Señor Gloria a su nombre Toda la noche Veía demonios hermano Con los ojos abiertos Sentí un odio Contra Dios Y el diablo Me acuerdo que un día Me habla Y me dice Yo te escogí Para que me sirva Tú me servirás Y yo te escogí Desde el vientre De tu madre Y viene la voz del Dios Y me habla por un profeta Y me dice El diablo Te escogió Desde el vientre De tu madre Pero yo te escogí De antes Que te formase En el vientre De tu madre Y tú me servirás Y serás mi siervo Alabado sea su nombre Porque Dios Cambia la historia Cuando el diablo Dice enfermedad Dios dice vida Cuando el diablo Dice derrota Dios dice victoria Alabado sea su nombre Yo no sé cuántos creen Que el Dios Que cambia los planes Está aquí en este día Alguien que vino enfermo Proclamo que hoy día Te vas sano Alguien vino atado Proclamo que te irás libre Dios cambia la historia Dios cambia los planes Él cambia el lamento En gozo Aleluya La tristeza En alegría Cuántos creen Que el Rey del Rey Hoy día Va a obrar un milagro Aquí en esta noche Y me acuerdo Que me hicieron Tremenda liberación Vomité hasta las tripas Hermano Me acuerdo ese tiempo Vomité Vomité Me sacan los demonios Hermano Cuántos creen En la liberación Renuncié hermano A todo lo que hacía Me gustaba Y tuve que renunciar Porque cuando viene luz Viene conocimiento Y cuando viene conocimiento Cae hermano El velo de nuestros ojos Y me acuerdo hermano Que el Señor Comenzó a hacerme libre El Señor me dijo Te voy a meter Donde más le duela Al diablo Comenzamos a subir A los cerros hermano De aquí de Colina Hemos subido a los cerros Hermanos de Temuco Y el Señor Me dio la orden De llegar a Chiloé No hallaba como llegar No conocía a nadie Alabándose a su nombre Y llegó la sorpresa Que una persona Que comenzaron a hacer cultos Comenzó a crecer la obra Me estaban pidiendo cobertura De nuestro ministerio Presencia de Dios Yo le dije ¿A dónde son? Somos de Chiloé Yo le dije Aquí Nos vamos a ver Las caras Está aquí La iglesia de Cristo Y me acuerdo hermano Que me llaman Y comenzamos a orar Y Dios nos confirmó Hoy día se abrió Un local Hace cuánto Dos días Se abrió un local De nuestro ministerio Allá en Chiloé Presencia de Dios Va a llegar a Chiloé Ya está en Chiloé Y ese día le dije A los encargados de obra Que estaban ahí Yo le dije Yo aparte de venir A inaugurar el templo Presencia de Dios Acá en Chiloé Yo hoy día vengo también Acá a hacer guerra espiritual ¿Están dispuestos A entrar en la guerra? Me dijo sí Hacía un frío tremendo Fui a la feria Me compré un poncho Me puse los calcetines de lana Compré guantes Me puse un gorro Parecía un chilote De tomo y lomo hermano Yo dije Pero bien equipado Para no quedar resfriado Pero vamos a ir a la batalla Esta noche Y comenzamos a recorrer las calles Habían entronado demonios Hermano Estatua Y cada vez que se ponen estatua Hermano En diferentes lugares Se le entrega autoridad A esos demonios Sobre esos lugares Y habían demonios Terribles hermano En aquel lugar Me acuerdo que bajamos nosotros Donde estaba el mar Había una cueva Donde había hermano Una estatua De un hombre hermano Con cuerpo de De pescado Y estaba con las manos así Y le tenían llenos de moneda Las manos Yo me recordé Que cuando yo viajé a Brasil La pastora que me llevó A predicar a Brasil Ella me comentaba Porque era una ex satanista Era una ex bruja Ella me comentaba Que a los demonios Allá en Brasil Se le entregaba ofrenda Que para poder hermano Poder pedirle un favor A los demonios Ellos tenían que entregarle Una ofrenda Los demonios pedían Una ofrenda Para poder hacer el trabajo El cual le comendaban Yo quedé impactado Porque nunca había visto Una tierra tan pactada En Chile Como en Chiloé Alabado sea su nombre Y yo comenzamos a recorrer Sacamos fotos Comenzamos a orar A las 3 de la mañana Subimos al cerro de Chiloé Y comenzamos a orar Después bajamos al mar Comenzó a subir la marea Las olas se comenzaron a mover De una forma tan extraña Hermano querido Y comenzamos a hacer Guerra espiritual Y el Señor me dijo Y me dio un mensaje En el libro de Salmo Que hoy día no me acuerdo Pero lo que dice así Árboles Den aplauso de contento Porque hoy día Hemos venido a sanarle Yo dije bosque Alégrense mares Alégrense Porque hoy día Venimos a despactar Todo poder de las tinieblas Y hemos venido a derribar El poder de Satanás Porque hay poder En la oración Y yo dije En el nombre de Jesús Yo proclamo Que aquí en Chiloé Vendrá un mover Del Espíritu Santo Como nunca antes Ha venido Sobre este lugar Hermano querido No podemos estar así Nosotros perdiendo el tiempo Dígale a su hermano Que está a su lado Despierta O te despierto Hermano entienda Lo que se mueve en oculto Aquí en Chile Entre los años 90 80 Tiempos de dictadura Desaparecieron miles de niños Hermano En esta nación Se los robaban Los sacaban hermano Ilegalmente Había una colusión Entre jueces Hermano monja Y había una colusión Entre abogados Los niños desaparecieron Hasta el día de hoy Hay documentales Hay documentos Que hablan que en Chile Nunca más Esos niños pudieron aparecer Entienda que en este año Más de 9 millones de personas Han desaparecido En el mundo entero Son usados Para el tráfico sexual Para el tráfico de armas La explotación hermano De sus órganos Otro usado Para sacrificio satánico Sepa usted Lo que el diablo Está haciendo Y está haciendo estrago Hay poder en su sangre Latinoamérica Está siendo bañada Aleluya Con un poder diabólico Y satánico Nosotros necesitamos Levantarnos Los niños Están siendo abusados Hay una red De pedofilia Que se ha levantado En Latinoamérica A través de Facebook TikTok De Instagram Y la iglesia Está indiferente Necesitamos entender Que nuestros hijos Están en peligro Y la iglesia de Cristo Basta Basta de estar jugando A ser cristiano Basta de estar sentado En la silla Como gente tibia Hay que despertar Hay que llenar Las lámparas De aceite Que tienen que levantar Los oro Babel Se tienen que levantar Los Josué Los olivos Para que descienda El aceite Sobre los candelabros Que están aquí En este lugar Hermano querido Dile diablo Con mis hijos No te metes Con mi familia No te metes Yo y mi casa Serviremos Al Dios vivo Sabe que hoy día Yo no vengo A predicarle Para que usted Suelte un poco De moco Y se vaya a la casa Tal como ha llegado Hoy día vengo A predicarle Para que usted Entre en la guerra Porque estamos cansados De gente Que se hace la víctima En la iglesia Toda la vida Lloran por marido Por hijo Marido Hijo No hay otra cosa Le pregunta a la hermana ¿Por qué lloran? Es que Dios No ha llegado El idóneo Cristo vive Le pregunta a los hermanos ¿Por qué está decaído? Es que Dios No me respondo Allá no llega Mi esposo Todavía no llega Mi esposa Ahí se fue el gozo Yo no los conozco A ni uno Si hay algunos Solteros Gózate pueblo Necesitamos Dejar de estar Lloriqueando Y ser niños espirituales Necesitamos Dejar de ser Gente tibia Necesitamos Llenar Las lámparas De aceite Cristo vive Toda la vida Llorando por lo mismo Que pasen un llamado A los que están enfermos Pasa la misma hermana Hacen un llamado Por los que quieren creer en Cristo Pasa la misma hermana Por los que están desahuciados Pasa la hermana Todos los llamados Y nunca Aleluya Sucede nada Es porque estamos Hermanos Viviendo una costumbre Y necesitamos Salir de ese estado Necesitamos Levantarnos Usted no es un estropajo No es costal de papa Usted es hijo Del rey de reyes Del señor de señores Hay poder En la sangre Del cordero Iglesia de Cristo Estamos en tiempos Decisivos Estamos en tiempos Finales Pronto sonará La trompeta Cristo viene Pronto Alabado sea su nombre Y los que estén Fuego y la unción Del Espíritu Santo En el libro de Mateos Capítulo 25 Dice que habían Cinco vírgenes prudentes Y cinco vírgenes insensatas Y ahí está hablando De la iglesia ¿Cuántos son parte De la iglesia Cristo? A ver levante la mano Acá Y dice la historia La parábola De que las vírgenes Insensatas Cuando se oyó El clamor Y aquí viene el esposo Salida a recibirle Dice que la insensata Fueron donde las prudentes Dijeron Danos de vuestro aceite Que nuestras lámparas Se apagan ¿Y sabe lo que le dijeron Las prudentes? Vayan donde las que venden Vayan donde las que venden No donde las que regalan Donde las que venden Porque para tener aceite Hay que pagar un precio Yo no sé cuántos Quieren tener aceite De lo alto en su vida Es que hay gente Que quiere aceite Pero no quiere pagar el precio Los calumnias Se van de la iglesia No los miran Me voy del templo Es que no me hacen predicar Yo me voy de la iglesia Bueno a quien estás sirviendo Tú O sirve al hombre O sirve a Cristo Ya falta Basta de liviandad Basta de gente tibia Necesitamos gente Con decisiones Si no predico Si no coordino Le predico a la vecina De al lado Le predico al traficante Le predico al que está afuera Porque este púlpito No hace al predicador El mejor púlpito El que está allá afuera Hay poder en Cristo Gente no quiere pasar Por los procesos Mire le veo la cara delante Algunos me dirán Mejor pastor que ese Cantando nomás Se ve más bonito Como un día me dijo Una hermana Canta bonito No me gusta como predica Así pero canta bien Que predica muy duro Dice Hermano ya basta De niñería Que hay gente Que no quiere pagar El precio hermano Está aquí la iglesia De Cristo Yo no le permito A los hermanos De mi iglesia Que me digan Que están mal Que me pregunto Como están Más o menos No está bien Está bien Los hijos de Dios No estamos en derrota Estamos en victoria Cristo vive Porque siempre Andamos hermano Victimizándonos Llorando Andamos mal Andamos triste Andamos siempre Con la cara larga Con la cara triste Bueno usted Bueno usted ¿A qué Dios sirve? Yo veo fotos De hermanas Que cuando estaban En el mundo Eran más bonitas Que cuando están En Cristo Yo digo ¿Qué les pasó? Uno ve fotos Antiguas Todas bonitas Arregladas En Cristo Todas chascón Hermano Todas raras Yo digo El evangelio Le hizo mal No hermano El evangelio Tiene que traer Bendición A tu vida Ay se fue El gozo Y a su nombre El evangelio Tiene que traer Hermano Luz Y yo digo ¿Cómo que dicen Que goza el Señor? Aleluya Hermosea el rostro El corazón Alegre Hermosea el rostro Y digo ¿Cómo? Si a uno le ve El rostro A la hermana Con el caracho Hasta el suelo Los hermanos Enojados En el culto Están de brazos cruzados Usted lo veía En el mundo Eran choros Agarran pistolas Se enfrentaban Con medio mundo Y aquí son unos Cobardes Si en el mundo Era el choros Con una pistola Terrenal Aquí tenemos La herramienta Acá tenemos El arma Más poderosa En la palabra De Dios Jeremia 1 19 Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy Contigo Dice Jehová Para librarte Mire perdóneme Pero hoy día Usted se aviva O usted se va enojado Porque hay gente Que dice La unción Produce cosas bonitas No hermano Entre más unción Venía sobre Esteban Más los fariseos Se enojaban Hasta lo mataron Hermano Porque cuando viene La unción Hay gente Que se aviva O gente Se enoja Literalmente Pero una de dos O aquí la iglesia Se va llena del fuego Se va en un despertar Usted se va enojado Pero yo no sé Cuántos se van A ir llenos del fuego Del poder Del Espíritu Santo Cuántos se van A ir llenos De la unción De Dios En esta noche Dile enciéndeme Enciende mi lámpara Enciéndeme Quiero vivificarme Quiero resucitar Quiero levantarme Quiero en este día Ver tu gloria Yo veré tu gloria Yo veré tu gloria Yo veré tu gloria Hay poder Hay poder Hay victoria Y a su nombre Vayan donde Las que venden Un día escuché Al pastor Carlos Harrigan Y esto me quedó Marcado aquí Miren lo que el Señor Trae a mi mente Yo no sé Cuántas lámparas Hay aquí en este lugar Proverbios 20 27 Dice Lámpara de Jehová Es el espíritu Del hombre Dentro de nosotros Hay una lámpara Antiguamente Las lámparas No son como hoy día Antiguamente Las lámparas Se encendían Con aceite Oye usted Que hace Se prende un interruptor Y hay luz Cierto Antiguamente Para que hubiera luz Que había que hacer Echarle aceite Para que prendiera la luz Y se prendiera La antorcha La lámpara Que el Señor Le bendiga Y dentro de nosotros Hay una lámpara Y esa lámpara Tiene que estar Con aceite Ahora entienda esto Hay una gran diferencia Entre las ampolletas Y las antorchas Hay algunos Que simulan Ser antorchas Pero son Ampolletas ¿Qué pasa si en un cerro Yo prendo la linterna A la luz Los bichos Se acercan Si o no Pero que pasa Si yo enciendo Una llama Los bichos Se apartan Hay gente Que parece Que son Antorcha Pero son Ampolletas Que atraen Lo malo Todo lo malo Y alumbran Pero se apagan Rapidito Más los que son Antorcha El diablo Va huyendo Usted va caminando Y el diablo Huye Usted va caminando Y el diablo Va retrocediendo Porque la biblia Dice Caerá mil Diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Hay poder En su sangre Hablar una antorcha En este día Que quiera encender Por el fuego Del Espíritu Santo Yo no sé Cuánto Amas la presencia De Dios Aquí en este lugar Oiga te quiero Preguntar ¿Qué necesitas tú? El Espíritu Santo Está aquí Aquí está el olivo Hoy día Y aquí están Todos los candelabros Esperando ser Llenos del aceite En un tiempo De crisis Donde se levantaron Los opositores Para desanimar Al pueblo Para que reconstruyeran El templo Vino la voz De Dios A través del profeta Zacarías Zorobabel Y le dijo No detengan La obra Levántense Yo soy El aceite Vosotros Vosotros Sois los olivos Y yo voy a sustentar A las lámparas Voy a sustentar A mi pueblo En este tiempo De crisis Entienda Que las lámparas Van a encender Hoy día Las antorchas Van a encender Hay muchas lámparas Que se están apagando Porque hay gente La gloria La gloria de Cristo No podrás detenerme Hoy día Yo voy a salir En victoria Y yo me levantaré Para ver la gloria De Dios Dios me va a sustentar Tu lámpara Se está apagando Hace cuánto tiempo Que no sienten Las caricias De Dios Y el fuego Que un día Ardió Se quedó En ceniza Más el Señor Le habla en una palabra Al pueblo de Israel Y le dice Entrégame Tu ceniza Y yo te daré Gloria Entrégame Tu ceniza Y te daré Gloria Donde hay ceniza Hubo fuego Quizá un día Ardió La llama Del Espíritu En ti Y hoy día Estás en ceniza En recuerdos Llenos de dolores Y tristeza Pero Dios te dice No me importa Entrégame Tu ceniza Entrégame Lo que tiene Aunque no tengas nada Entrégame Esa ceniza Y yo te devolveré Gloria Porque en medio De la nada Dios tiene poder Para hacer un milagro Ay yo siento A Cristo Levante su mano Al cielo Ya estoy terminando Este mensaje Cierra tus ojos Dile Padre No quedaré indiferente Hoy me levanto Para ver tu gloria El diablo sabe Quien tú eres Es por eso Que te hace la guerra Es por eso Que cada día Que puede Te hace sentir Una basura Porque el diablo Sabe que el día Que te levante Él tendrá que huir Por siete caminos Es por eso Que el diablo Te hace sentir Que no vales nada Hoy a Dios Le dice Pueblo Recobra ánimo Porque llegó La hora De levantar El templo De restaurar Lo que se destruyó Vamos a levantar La bandera De Cristo En alto Lo que el diablo Pensó Que estaba destruido Viene la voz Del Espíritu Santo Y dice Pueblo Ha llegado La hora De despertar Vuestros enemigos Van a ver La restauración Del pueblo De Dios Levanten todos Su mano En el nombre De Jesús Dígale hoy Me levanto Por esos niños Que en esta misma noche Están siendo violados Me levanto Por esos jóvenes Que hoy día Se están suicidando En un baño ¿Sabes cuánto Van a morir Hoy día En esta noche Y se van a ir Al infierno? Tú estás aquí Sentado Levántate Y pelea Por esos jóvenes Pelea Por el drogadicto De la esquina Pelea Por la prostituta Que se prostituye Todas las noches Pelea Por el homosexual Que fue violado Cuando era un niño Y hoy día Su vida fue marcada Y llegó a ese estado Pelea Por el traficante Que nunca tuvo El amor De una madre Y un padre Pelea Por los niños Del cename Que fueron abandonados Pelea Por esa gente Que está debajo De un puente Aspirando neoplen No lo conozco Pero soy De Cristo Levántate Iglesia Sorobabel Y Josué Ustedes son Los olivos Mi Espíritu Santo Vendrá sobre usted Y las lámparas Se van a llenar Y lo que estaba muerto Hoy día va a resucitar Levante su mano Comience a hablar Con Dios Pida perdón Pida perdón Por las veces Que ha venido enojado Al culto En vez de adorarle a Dios Pida perdón Porque las veces Que ha dañado A tu hermano Con una mirada Pide perdón Por las veces Que en vez de Ir a predicar El mensaje Te has quedado En la casa Pide perdón Pide perdón Porque en esta noche Muchos están muriendo Y tú hasta hoy día Deleitándote Los manjares De Dios Pide perdón Pide perdón Porque hemos sido Irresponsables Con la obra Dile pero padre Me levanto Si estoy con vida Es para pelear Por aquellos Que están sin Cristo Y sin esperanza Dice la Biblia Y busqué un hombre Que se pusiese En la brecha Y quisiese Vallado delante De mí Para que la tierra No fuera destruida Pero me maravillé Porque ninguno encontré Dígale Señor Deja de buscar Y encuéntrame a mí Estoy aquí Señor Estoy aquí Para pararme En la brecha Por Chile Estoy aquí Para pararme En la brecha Por los jóvenes Estoy aquí Para ponerme En la brecha Por los niños Estoy aquí Señor No soy el mejor Pero si de algo Te sirve mi vida Heme aquí No soy el mejor Pero si de algo Te sirvo Úsame 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 Oh Dios Entienda Que el cambio No vendrá A través del poder Político A esta nación Eso será imposible Se vienen Tiempos terribles Pero vendrá Su caída A través del poder Del Evangelio No es con espada No es con ejército Es con mi espíritu Aguadillo Jehová De los ejércitos Dios va a despertar A muchos sentinelas Que están aquí muertos Dios va a despertar A muchos que están Derrotados hoy día Los sepulcros Se van a abrir Esta noche Los que no lloraban Hoy van a llorar Los que no danzaban Hoy van a danzar Aleluya Los que no cantaban Hoy cantarán Hoy día Dios va a desatar Una unción de milagro Una unción de poder Aleluya Prepárense Porque los ángeles De guerra Están aquí Ya en este lugar Para romper cadenas De opresión De suicidio De crisis Y de pánico Aquí hay gente Que fue pactada Con la brujería Cuando fue niño Aquí hay gente Que fue pactada Con la hechicería Pero sabe que hoy día Caerá el poder De Satanás La gente que está Con depresión Y demonios De suicidio Esta noche Se irán los demonios De tu mente Hoy día se irá Todo poder diabólico Que ha venido Operando en tu casa Y en tu familia Hoy día los ángeles Están aquí entrando Por la puerta De este templo Aquí en Talca El Señor Ha llegado a Talca Talca será lleno Del poder Del Espíritu Santo Talca conocerá El fuego de Dios Esta tierra Mientras yo venía Entrando allá En el auto El Espíritu Santo Me hablaba Y me decía Que Talca Ha sido una tierra dura Por causa De los pactos Que se han hecho Aquí en Talca Pero Dios me decía Dile a mi hijo Moisés Y dile a mi hija Bertita Que ellos van a marcar La historia de Talca Alabado sea su nombre Talca va a ser visitado Por el poder de Dios Este templo Cuando se va a ser pequeño Llegarán las multitudes Del norte Del sur A beber Del agua viva Que está aquí En este lugar Hay poder En Cristo Le voy a dar un momento Que empieza a hablar con Dios Ahí en su silla Oh gloria Oh gloria Sabe el Señor Me muestra Muchos jóvenes Que van a entrar Por esta puerta Aquí el Señor Me muestra Muchos jóvenes En este coro Sí Señor Sabe El Señor me dice Que este templo No va a estar así El Señor me dice Que viene un crecimiento Impresionante Porque aquí se ha pagado El precio Hay lágrimas En el altar Me dice Dios Hay lágrimas En este altar Me dice el Espíritu Santo Hay lágrimas De oración Hay muchas lágrimas En este altar Que no han caído a tierra Me dice el Espíritu Santo Y Dios ha visto El amor De este pueblo Aleluya Levanten sus manos El Señor me dice Que vendrán De otros países Acá Van a pisar Esta casa Y van a venir A confirmar Esta palabra La van a confirmar Traeré a muchos Siervos Y siervas mías A esta casa Muchos ungidos Van a pisar Este lugar Esta casa Será reconocida En este país Y vendrá Una unción Tan grande De milagros Aquí Que muchos Enfermos Van a sanar Pastora Pastora El lazo Lazo de brujería Que lanzaron Sobre ti Y todo lo que Te lanzaron Se devuelve Siete veces En el nombre De Jesús De Nazaret Tu voz Se oirá En muchos Países Pero el Señor Me dice Que muchos De los que Hoy día Te aplauden Te van a Aborrecer Te van a Aborrecer Mucho El Señor Me dice Que viene Mucho Cuestionamiento Sobre ti Te van a Cuestionar Mucho Más De los que Te han Cuestionado Pero nadie Podrá Detener Lo que Yo puse En ti Porque ya El diablo Intentó Paralizarte Una vez Y tú Ya estás Preparada Para la Guerra Oh Gloria A su Nombre Hablarás Y no Callarás Y yo Voy a Ungir Tus cuerdas Vocales Me dice El Señor Porque con Autoridad Hablarás Y el Diablo Querrá Destruir Tus cuerdas Querrá Poner Cansancia Aún En tu Espalda Porque Mira Cuán Atacada Está Tu Espalda Tu Columna Oh Gloria Hoy Dios Quita El velo De hechizo Que lanzaron Sobre Ti Recibe Sanidad Sobre Tu Cuerpo Ahora En el Nombre De Jesús Y por La Llaga De Cristo Oh Aleluya 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 Dolores muy grandes Y este último tiempo Has guardado mucha tristeza Y has traído a mi altar Y has llorado mucho Yo he estado ahí contigo Yo te he visto llorar mucho Escúchame lo que te voy a decir No tengas miedo Vas a tener que dar cobertura Me dice Dios De tu mano saldrán pastores De tu mano saldrán evangelistas De tu mano saldrán profetas Te llamarán padre Porque te voy a entregar muchos hijos Dice aleluya Porque te he dado sabiduría Y le has dado paternidad Muchos de los que están aquí Dice Dios Vas a tener Dice el Señor Que hacer un arduo trabajo Porque lo que viene es grande El Señor me dice Que está contento contigo Sabes porque el Señor Está contento contigo Porque no eres religioso Y porque amas mi presencia Hoy día Dios confirma Sobre ti un llamado poderoso Muchos te menospreciaron Aún tú mismo En un momento dejaste de creer en ti Que no lo ibas a lograr Pero yo he cumplido cada una de mis palabras Que te dije Llegó el tiempo de una cosecha gloriosa Detrás de ti Vienen multitudes Me dice Dios Detrás de ti Vienen multitudes Hay gloria Detrás de ti Vienen multitudes Dice Dios Hay una palabra Para este coro Levanten sus manos Muchos podrán reírse de ustedes Muchos se pueden burlar de ustedes Y ya lo han hecho Me dice Dios Muchos se han reído Y ustedes lo han sentido Pero saben que Hay algo que me agrada de ustedes Que otros no tienen Es la pasión Como me alaban Y en esta noche Me dice Dios Que es la alabanza Que ustedes han entonado hoy día Han llegado como un perfume A desgradable ante la presencia de Él Levanten sus manos Porque viene algo de Dios A sus manos hoy día Por causa de la unción El yugo se pudrirá en esta noche Levante su mano al cielo Iglesia de Cristo Vamos Todo de pie Vamos Yo no quiero que nadie mire Si usted se quiere quedar sentado Ahí adorando No importa Pero necesito adoradores Ahora Nadie mirando Nadie con los ojos abiertos O si le pueden subir un poco A la música Que está ahí de fondo Vamos a entrar en un momento De adoración Levanten todos sus manos Comiencen a adorar Comiencen a hablar con Dios Si usted habla en lengua Comienza a hablar el idioma del cielo Comienza a hablar en lengua Comience a adorar Aleluya Súbale por favor A la música Súbale Entra en la adoración Entra, entre Sumérjase en las aguas del espíritu Adore Comience a adorar Hay ríos de amor Que están fluyendo aquí Si usted habla en lengua Comienza a hablar en lengua El reino de Dios está aquí Se está desatando Una unción poderosa Dios está visitando Talca Dios está visitando esta iglesia Adore Comience a adorar Habla, 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 habla con el Espíritu Santo El fuego de Dios está fluyendo aquí Oh, aleluya Aleluya Hay ángeles que están adorando con nosotros Siento la armonía del cielo aquí El Mesías está pasando en medio de cada silla Está pasando por el pasillo El Mesías está caminando aquí El Mesías está caminando aquí Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Con este Con este Dile No te vayas Papito mío Amado mío Amor de mi vida Amado de mi alma Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida no tiene sentido No quites de mí tu presencia Algo está sucediendo aquí Siga adorando, siga adorando Le voy a dar cinco minutos para que adoren silencio No, yo no voy a hablar Pero quiero que usted comience a abrir su boca Y comience a adorar Si usted habla en lengua Comience a hablar en otras lenguas ahora Habla el idioma del cielo Comience a adorar a Dios ahora Amor de mi alma 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 Amén. 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 Yo sé que sería salva. Y en medio de la multitud esta mujer corrió. Y tocó el borde de su vestido. Y Jesús dijo. Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Los discípulos no dijeron. Pero como es que alguien te ha tocado. Si hay una multitud que te aprieta. Jesús dijo. No es que alguien me toco de una manera diferente. Uno viene por los pan y los peces Otros vienen a juzgarme Pero alguien me tocó en fe Alguien me tocó diferente Porque virtud salió de mí Hay una gran multitud aquí hoy día Pero yo no sé quién va a tocar el manto de Jesús hoy día Yo no sé quién va a ser el que va a tocar el manto de Cristo Está pasando aquí, alabado sea su nombre Levante en sus manos el que está enfermo Ponga la mano en su enfermedad Hay una unción de milagros que se va a desatar Aquí hoy día milagros van a acontecer El pastor Moisés hablaba al principio de milagros Y yo lo sé que hoy día milagros van a acontecer Vamos en fe, dígale te vas fuera, estoy sano Él está pasando aquí, hay poder en su sangre Siga adorando, hay una unción especial aquí Ponga la mano en su enfermedad Hoy por la llaga de Cristo Recibe, recibe sanidad Hoy se rompe toda cadena Depresión, enfermedad, cáncer, leucemia Artrosis, ahora te va de los cuerpos Por el poder de la palabra Ahora, aleluya en el nombre de Jesús Sordera Mudez, ahora te va fuera Por el poder de la sangre de Cristo Ahora, 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 ahora Reciba un milagro Algo está sucediendo aquí Hay poder en su sangre Ella había oído Quien estaba haciendo milagros Él la regió Ella estaba siguiendo Y aún así Y aún así Ella no salió Siguiendo con la multitud Ella era empujada Humillada y discriminada Mas pensaba así Si llegara hasta él Y diera un toque en él Con certeza Tendría un milagro en mí Ella había gastado Casi todo con la medicina Y nada resolvía Mas Jesús llegó Aquella región Ella buscó fuerzas Y entonces gritó Ha llegado el día Ella llegó llorando Y salió sonriendo Su rostro abatido Luego se alegró Estaba su cuerpo Muy distribuido Mas la virtud de él Su cuerpo restauró Él es quien formó Del barro Se fue al ser humano Su mano Nunca tiene En años Puedo acreditar Sin enfermedad Se gana tu vida Es su virtud Que quema y tira Y cura enfermedad Cuando enlace Algún trasplante No hay infección Hoy recibe sanidad Por el poder De la sangre de Cristo Y esta multitud Es porque Él está También pasando aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy día Tu milagro Va a acontecer Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy día Tu milagro Va a acontecer Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí El diablo El diablo Te quiso Quiso atacar Hoy día Quiso Toda maldición Sobre tu vida Por el poder De la sangre De Cristo Hoy día Reside Sanidad Por el poder De la sangre De Cristo Él está Sanando Él está Está pasando Está pasando Está pasando Aleluya Ella llegó Llorando Y salió Sonriendo Su rostro Abatido Luego se alegró Estaba su cuerpo Muy disminuido Mas la virtud De él Su cuerpo Restauró Él es quien Formó del barro Secó al ser humano Su mano Nunca tiene Engano Puede acreditar Mira joven Hoy día Te hago libre Porque tú eres Un instrumento En mis manos Levanta tus manos Porque hoy día Te vas libre Dice el Señor No hay intención Haz como la mujer Porque no hay gloria Él está aquí Y esa multitud Es porque Él está También pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Está pasando Está Hay gloria A su nombre Hoy día Tu milagro Va a acontecer Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Recíbelo Ahora eres libre Y ya se rompe el lluvio Por el poder De la palabra Sí Señor En el nombre De Jesús Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy en el nombre De Jesús Hoy proclamó Sanidad Sobre tu vida Levanta tus manos Hoy día Dios te trajo ¿Sabes? Tú no te vas a ir Llegado Hoy día Hoy día te vas Libre Por el poder De la palabra Recibe Hoy día Se cae El yugo Del diablo Sobre tu vida Hay poder En Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Porque Jesús Maravilloso Hay gloria A su nombre Está pasando Aquí Porque Jesús Maravilloso Está pasando Aquí Y a su nombre Gracias a Dios Por esta oportunidad Dele un abrazo A su hermano Que tiene a su lado